El conductor Francisco Céa visitó las instalaciones del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo C4 de Tlajomulco de Zúñiga, en donde se grabó un capítulo para el programa CAM Alert, que se transmite por el canal ENA de Homenheld, en el cual se muestra la forma de operar de los diferentes C4 o C5 en las entidades del país. La grabación tuvo tres escenarios. El primero fue el Centro Administrativo de Tlajomulco, en donde se hizo una demostración de cómo opera el dron de la Comisaría Municipal y cómo ayuda a los oficiales en tierra. Y entonces tenemos inteligencia situacional, qué hay, qué se encuentra, las amenazas que ellos puedan tener, desde dónde pueden sorprenderlos. Entonces nos han ayudado mucho en la labor policíaca también. El segundo escenario fue un poste con las cámaras de vigilancia para mostrar su funcionamiento y finalmente las instalaciones del C4 Municipal, en donde se hizo una explicación sobre la sobre su operación y cómo es que las cámaras de vigilancia detectan vehículos con reporte de robo o que participan en algún ilícito y que se les da seguimiento hasta lograr la detención de los delincuentes. El C4 de Tlajomulco fue inaugurado en 2018 con 567 cámaras para vigilar 144 puntos del municipio y actualmente tiene 1,190 cámaras municipales distribuidas en 218 sitios del territorio municipal. Román Ortega, Meganoticias.